Bueno, mañana es una jornada nacional de la CTA, CTA Autónoma, donde estamos adheridos a ATE y la CTA de los trabajadores argentinos, donde están incluidos los docentes. Bueno, mañana es una jornada nacional debido al veto del presidente Macri, el tema del despido. Sabemos que en toda la provincia, en toda la Argentina, hay cantidad de compañeros que están quedando sin trabajo hoy en día. Es más, como está la situación hoy en día, creo que es una falta de respeto hacia los trabajadores que hayan cumplido función, así que bueno, mañana es un inicio de la jornada que vamos a empezar a pelearla para que todos los compañeros que han quedado afuera vuelvan a su lugar de trabajo. ¿Cuál es la modalidad de esta jornada? Mañana es un paro sin asistencia, como movilización a Jujuy. Bueno, en Buenos Aires se van a la Plaza de Mayo, seguramente va a haber un acto central en Buenos Aires. Seguramente acá en Jujuy también lo hacemos, pero a veces se nos complica mucho, como este gobierno no impuso la justicia a favor de ellos, todas las leyes a favor de ellos. Así que bueno, pero lo mismo lo vamos a hacer porque tenemos que hacer un acto y avisar a los compañeros de cómo está la situación. Creo que más de uno de los compañeros hoy la está viviendo, recién acabamos de recorrer todas las escuelas, nadie la está pasando bien con la suba que hay en toda la provincia, en toda la Argentina, la suba de Gá. Un compañero que realmente pagaban 100 pesos, están pagando 700 pesos en Gá. La semana que viene va a haber un incremento del PAM, así que es muy asustada la situación que estamos viviendo los compañeros y ojalá, como dice el presidente Macri, que el segundo semestre sea mucho mejor, pero bueno, vamos a poner toda la fe ahí, pero bueno, esperemos también que los sueldos, los trabajadores, supere el piso que hoy está estipulado en 7.660 pesos. Sería lo mucho mejor para mediamente paliar esta situación que hoy estamos viviendo. Gracias. Gracias.